¡Saldremos adelante! De la raíz a las puntas, amb Juan Miguel, han pasado ya las festas, Juan Miguel, tornamos otro camino a la feina, a ver qué es lo que pasa, tú ahí al pie del cano. Pasar, 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 no pasará res, pero pasan cosas buenas, interesantes, tenemos cosas preciosas, espectaculares, el programa 102, que eso ya da un montón. Ay mira, podría ser como el 102 Dalmatas, podríamos hacer la película. O 103 Brandy, el próximo programa. Ah, Brandy. Ya vi un 103, Brandy. Ah, que no veig, tú veus? Yo no, pero sí, veuré lo que ves, lo ves todo perfecto. Ay, 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 si veu, veu, ella lo veu todo perfecto, sobretot cuando prens las boletas. Yo quiero saber un poco del cap d'any, qué vas a hacer. Oye, el cap d'any meu va a ser espectacular. ¿Se puede contar? Alguna cosa sí, alguna cosa no. Ya estamos, siempre vamos a hacer iguales, que es imposible. Pero el cap d'any, se supone, ¿qué estás bien tú? Pero yo digo después. Después me voy a ir de fiesta, pero yo sabes que siempre me voy a ir a Valencia. Te vas a ir a Valencia. Y iba a ir a Orlando a Carilla, pero no voy a ir a la boleta, porque me van embolicar de tal manera. Ay, 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 ay. Me van embolicar de tal manera y no voy a ir a la boleta. Todo embolicado, todo embolicado. Pero va a ser genial, va a ser espectacular y me vas a pasar para repetirlo. ¿A la lotería qué? ¿Algo? La lotería un poquete. Un poquete. Pero un poquete de chiquitinos, eh. Ah, chiquitinos, para un café y abajo. No, un poquete más. Ah. Para una mariscaeta. Gran. Ah, eso me agrae a mí. A eso me agrae a mí. Un día, pero... Tú no, que se lo he dicho yo primero. Es que así la gente se apunta a todo, eh. Se apunta a todo. ¿A todos? No, para mí, para mí. Eh, Juan Miguel? No vamos a decirlo todos. Que como yo no vais a tener. Para luego quitarme el dinero, ¿no? Como yo no vais a tener ni sopar ni todo allo de... Pues si vais a poner la gaceta en tú, todas las ni parlando de Juan Miguel. No falla, ella no falla. Ay, quin programa més xulo que tenim avui. Que me feu una il·lusió a mi avui, no ho sabeu bé. I a mi. De veritat que sí. Perquè han portat amics, han recuperat amics que ja havien vingut en altres ocasions. Tenim, de l'altra part del món, a una xica, que ara la voreu, que avui farem una xicoteta presentació. ¿T'ha, Juan Miguel? Està al principio de un largo proyecto, creo. Sí, i a més molt interessant, per el tema que tractarem. Sí, sí. Perquè són cultures diferents i m'està fent el capaixina. O sigui que, que és bo cantar el valencià, a mi m'encanta això, eh. Tener una facilitat. Totalment. Jo, mira, cinc... Parles i guiones. Ah, mira, damunt parla i tot. Ah, ara ho averiguarem. I després, ara, obrirem plano, ara després, perquè per la meua banda esquerra, doncs tenim un repe. Oh, Miguel. Sí. Tenim un repe. Sí, sí. Bueno, tan con repe. Jo no diria repe. Jo sí, jo diria repe. Repe de nombre, però nada más. De nom, de nom. De nom. Home, de l'altre, pues és un poquet... Bé, ara ho ensenyarem i sabran per què diem això, no? Presentem-sí? Sí. Sí? Doncs va. Bueno, pues ara va començar ja el programa 102. En els nous convidats estrenem any en tots vostès. I tenim, pues per la meua esquerra, com ha dit abans, a Orlando Orlandín Pereira. Bona nit, Orlando. Bona nit a tots. Bona nit a tots. Bona nit a tots. Que s'estrena en aquests diamants ahí, eh? Sí, claro. He dit el primer programa i avui Orlando, Orlando, Orlando. Total, total. Ahí estamos. Sí, sí, és lo que toca. Home, toca. Hombre, i tant. Digala total. I així al meu costat jo tinc, pues un xic que tenia ganes de conèixer de fa molts anys, perquè la gent té molt d'acostum de dir que, ah, jo no, ves gran hermano, això, va, això, 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 això. I després dius, ui, pues n'hi ha un xic que li diguen Orlando, una xica, ui, xica, si tu vas veure el Palomar, és lo que li va dir. Ah, com que tu no veies gran hermano, eh? Bueno, pues hem rescatat, que el tenim propet de nosaltres, a Orlando Breiner, que va ser el concursant de gran hermano número 10. Orlando, bona nit. Bona nit. Mira tu per on. Bona nit. Veus, jo sabía jo que bona nit. El que pasa que te ve un poc canviat en això de la barba. Bona nit. Bueno. ¿Qué te ha pasado? Pero mira, no ha pasado nada en especial, pero bueno, yo pienso que de vez en cuando un cambio de imagen no está mal. Sí. No, pero además te queda bien en televisión, eh? Te queda... Me gusta como... Yo es que el veig molt ser, yo en la barba. Es caltano. Yo, 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 no sé, no sé. Claro, si la gente está acostumada a mí sin barba, es un cambio bastante bueno. Es un cambio radical. Mira, sabéis que podéis fer a Borea. Oiga, si te afeitamos así, en directo. Ya. O sea, el otro día te voy a contar una directa y el otro día, si puedo contarla, si me permites. Sí, claro. O sea, estaba durmiendo y estaba soñando que me recortaban un poco la hora y me mosqueaba. Que te lo juro que me desperté en ese momento y hice así y dije, bien, bien, bien. Te lo prometo. Fíjate si la mente a veces es así. Porque te la has dejado crecer. ¡Mare megua! Pero una pregunta, Orlando. ¡Mare megua! ¿Te vais dejar más o vas a quedar en eso? Voy a ver. Voy a ver. Y te aguanto. Ahí está. Voy a ver lo que aguanto. Yo no puedo dejar la camina toda blanca. Es que a lo mejor, dius, yo vaig a esperar a Borea si aguante a Muntó o no tan, pero nosotros volem saber la opinión de los telespectadores que estiguen veient. Y los telespectadores, que nos diguen la su opinión y cuando acabe el programa sabemos si Orlando se afeitará la barba o no se afeitará la barba. Él diu que no, pero ya volem. Ya volem, ya volem estar muy polices y trazos de valentín. Juan Vicente, Juan Vicente Costa, buena nit. Buenas noches. Bueno, pues, ella la recupera también, que la hemos tenido en nosotros hace ya una temporada. Y ahora torna, porque... Muy contento y mucho más grande. Y estoy muy delivita y no vino a recogerlo, es para matarlo. Ay, hay que saber por qué, hay que saber por qué. Y nada. Muy ocupado, muy ocupado. No tienes perdón. Sí, a mí me ha contado una cosa que es veritat que estaba muy ocupado, eh. Tenía que organizar moltes cosas. Eso es veritat. Si nosotros no... ¿Eh? No, tampoco existimos, eh. ¿Lo ha contado abans? Claro. Tampoco existimos. Muy llamado y como la felicidad, cogemos otro taxi y nos ponemos al hotel. Adiós. A ver, nada. Y encima el taxi no los cobro. Ah, pues mira, eh. Això es una indirecta directa. No, no, no. No sé por qué. Apuntaré, lo apuntaré. Yo no sé por qué, pero bueno, es igual. Muy contento de estar aquí otra vez con vosotros y que me hayáis invitado. Bueno, pues y por último, tenemos la nuestra amiga, Sona. Bona nit. Bona nit. Yo te he sentido hablar abans en valencià y me he quedado. Porque tú dónde eres? De la economía. Ah. Ah. Anem a ver. Que no, que no es... Ah, que ella era la sueca, no. Oh, no, no, no. Que no es de Burjá, ¿sabes? Tampoc. Ni donde tenía él. Tampoc. No, perdona, perdona. Está quedado en un chico de Vall d'Alba. Això me parece muy bien. Eh? O sea, ¿qué? Ell ya te ha que entrar pel seu pobre. En Vall d'Alba, Vall d'Alba. En Vall d'Alba, sí. Ahí estamos. Té una chica bonísima y te la envasamos aquí. Ahí tenemos así cosas. Ui, 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 ui. Así ha vingut así el padrísimo. A ver. Eh, ¿com era la cançó del padrino? ¿La sabeu? ¿O da ver? Ay, no, ella no la sabrá. La familia. La familia. Te faltaba hoy el sombrero, Juan Miguel. Mi mamá. El sombrero negro, eh? El sombrero negro, eh? El sombrero negro. No, yo me atrevié por el sombrero negro. Mare, Mare, me guau. Oiga, Juan, te voy a atacar. ¿Cuántos kilos has subido ahora en la verdad? Más de cinco. Ah, no sabía. Pero soy feliz. Muy feliz. Casi lo tienes de correr a la lotería. A mí me ha ganado, subí cinco kilos, tío. ¿Eh? Me he mirado en espejo hoy, en pelotita picada, y digo, no me mola. ¿Cómo es? Cinco kilos he subido. Pero, a ver, yo como voy a sobrevivientes, lo voy a apretar todo. Ay, ahí sí, tío. Ahora tocarán ese tema. Oiga, tú lo sabes, te vas a sobrevivir. Tanto polvorón, tanto polvorón, tanto polvorón. Tanto polvorón, guión ron. Tanto polvorón. Oiga, cuando tú iras a los sobrevivientes, yo iré a defenderte. Pero es defendible. Eso es indefendible. A ver, Orlando, una cosa. Porque ahora comienza Gran Hermano Pip. Después veremos unas imágenes en la segunda parte que tenemos preparadas para comentar. Pero yo siempre digo, teniendo a mano un concurso que puede ser más relajado, que no tendré que estar en la playa allí buscando cosas, plátanos, que no n'hi ha, no n'hi ha, te pensas tú que allí está el supermercado. Pero son totalmente diferentes, ¿eh? ¿Sabes? ¿Y cómo elegís el...? ¿Tú anirías a los sobrevivientes, abans de Gran Hermano? Bueno, no me lo llegué a plantear, realmente. No sé si cuando yo fui a Gran Hermano, creo que si Supervivientes ya había empezado. Pero no sé, realmente lo que yo seguía era Gran Hermano. Entonces me apetecía entrar ahí. Pero hoy, a día de hoy, sí, iría, claro. ¿Ahora irías a Supervivientes? O sea, no pasa nada. ¿Qué te va a pasar? Ay, María. Uy, yo no podría. No te voy a dejar que te mueran. No te voy a dejar que te mueran. No te voy a dejar que te mueran. No me pareus llenos de picaduras y todo llenos de Juan Miguel. A Danieva. A Danieva. Yo te voy a pedir con buenísimo a los que no escucha nadie y está todo preparado. Eso lo puedo decirlo de atrás. A mí me dónen molta por, a mí me dónen molta por. Mira, a mí me agradaría hacer un recordatorio porque, claro, es lo que estamos dient. Los cambios de imágenes a veces son tan radicales que a lo mejor esteu veientlo y no lo conoceu. Pero yo tengo una cosa preparada por ahí que ahora en unos momentos veremos. Y así nos recordaremos las imágenes, un trocito, de Orlando cuando va a pasar por Gran Hermano 10. Para que pegueu una mirada. ¿Por qué me gustas? ¿Estaban con ella? ¿Con Miguel? Claro que sí. Podemos contar una poesía. Venimos a por lo nuestro y ya no damos más el cante. La muchedumbre no se abuchea. ¿Qué pasa ahí? Dinos algo que tú quedes por las cámaras. Exigimos punto y pelota. No os vamos a pasar más alcohol. No. Un cubata para él, un cubata a mí, una más. Miau. Lo siento al chico. Joder, hoy venimos de candidatos. ¿Crees que por ser la última fiesta puede haber algo especial? Lo que nunca ha pasado aquí. Que vengamos a pedir y nos deis. Que después de cuatro veces no nos conoces. Las imágenes de recordatorio de Orlando, espero que te haguen agradar. Muy bien, muy bien. Yo no me acuerdo que estuviste con Iván, ¿eh? Claro, con Iván, sí. Sí. Con Iván. Pero además estas imágenes son curiosas, la de estar dentro del confesionario pidiendo alcohol. Porque yo recuerdo que le decía a Iván, digo, yo pienso que esto no lo van a sacar. Porque vamos, realmente íbamos como cubas. Y a veces que estamos, no pueden ni hablar y queríamos más. Queríamos más. No había manera de que nos dieran. Un cubata para mí. Un cubata para mí. Un cubata para él. Y nos hacían hacerles cosas, tenéis que hacer algo para que os demos. Y luego no lo daban, pero éramos tontos. Igual hoy, igual hoy, igual hoy pasaban los días y no te daban más alcohol. Así que la verdad que no, no, te cortan, te cortan el grifo. A los otros no lo daban, ¿eh? Sería un poco, sería una locura. ¿Os han dado cuenta el gest que ha fet cuando Chiqui le dijo me gustas? ¿Ha tornado a hacer el mate y ya está así? Es que ha tornado a ver a Isina. ¿Qué te pasó por la cabeza en ese momento? A ver, yo me lo podía, me lo podía esperar. Porque yo notaba que yo, que yo a ella le gustaba. Pero claro, yo no pensé que ella se iba a llegar a un momento a atreverse. Pero ese día también bebimos. Ella no solía beber y ese día bebió. Y ya me dijo, quiero salir fuera contigo, hablar contigo. Yo ya sabía lo que me iba a decir, pero no sabía de qué manera. Igual me iba a decir, bueno, te tengo que contar algo, ya te lo diré. Pero cuando me dijo eso, claro, yo me sentí en una situación que, evidentemente, a mí... Escurridiza. Si me hubiese notado que me gustaría ya... Escurridiza. Llevábamos un mes juntos y si me hubiese gustado se hubiera notado, de antemano. Ella se atrevió en ese momento, por el alcohol o que lo fuese. Y yo tenía en ese momento una situación muy complicada que era, ¿cómo decirle yo a ella que no? Sin hacerla quedar mal delante de todo el público. Sin darle una grosería o una mala contestación. Y bueno, no supe, yo no sé, intenté tolerar lo mejor que pude la situación. Pero bueno, después ella se arrepintió. Dijo, por favor, perdóname, que somos... Y dije, perfecto, me alegré mucho que ella se lo tomase bien. Es que los dos lados tenemos mucho tato, tío. Es que es muy interesante pensar cómo no hacer daño. Eso dice mucho su favor. Claro, por supuesto. Porque la persona que no te gusta y no va a decirle que no... Venga, déjala, que te va. Oye, pero es que damunt está en un concurso que la gente está mirando y dice, a ver esta chica, ¿cómo le contesta? ¿Qué le dice para él no quedar mal y no ferir los sentimientos de esa persona? Sí, pero yo ahí no lo hacía por no quedar mal. Era por no hacerla, que ella quedase mal. Ya, pero que te puede pasar por el cap tot. Sí, pero tampoco te... Bueno, yo también iba debido. Yo te digo que dije eso, que a lo mejor hubiese dicho cualquier otra cosa. Vete tú a saber, ¿sabes? Tú es más chida que le he querido. Menos mal que lo dice así. Yo también. Yo la quiero mucho. Se muere, se muere. Yo la quiero mucho. A día de hoy sigue siendo una de las poquitas personajes. Una pregunta, ¿sigue teniendo contacto así con la gente? Eso quería comentar, que realmente se pierde ese contacto porque cada uno es de una ciudad y puede haber una relación telefónica, puede haber una relación a distancia de vernos cada X meses que coincidamos. Pero hay gente que conectas... Pero hay gente que conectas y te encuentras. Porque yo, por ejemplo, con Iván, no lo veo y le llamo y está ahí. Y cuando me da por el culo se presenta en mi casa sin avisar. Es como una mili. Eso es como una mili. Yo me acuerdo en la época de la mili. Es como una mili actual, moderna, de ahora. Te juntas ahí y eres... Cuña y carne, pero cuando ya juras bandera, te das la carta blanca... Es como estos 20 días, ¿no? No, pero hay gente que la quiere y que te lleva mejor. Es como los 20 días, ¿no? ¿Qué conectas? ¿Cómo la paja giria? Por ejemplo, a día de hoy, con Gemma, por ejemplo, fantásticamente hablamos prácticamente todas las semanas y me llevo muy bien con ella. Con Nani, no, perdí contacto. Después de Gran Hermano, sí, nos veíamos y seguíamos tal. Pero bueno, sé que se ha casado este año. Seguíamos tal. Seguíamos tal. Mira. Seguíamos tal. Buena relación, pero no tenemos relación. Pero si nos vemos, no hay problema, claro. ¿Con Julito? Con Julito no sé nada de él. Sé que... Nada, al poquito de terminar el programa, hasta la boda de Palomares. Palomares se casó al año o así de terminar el programa. Y ahí coincidí con él por última vez y no lo he vuelto a ver. ¿Y Palomares? ¿Qué tal? Y Palomares muy bien. Seguía haciendo... Empezó a hacer solfeo, creo que era. Estaba haciendo con el tema de música y estudiando. Y trabajando en el... Retomó su trabajo anterior. Estaba cabreta, ¿no? Un poquete cabritillo él. Sí. Un poquillo así. Es peculiar. ¡Ay! Es peculiar. ¿Qué pasa si una pregunta? Javier, es muy peculiar. Pero eso... A ver, tú estás dentro de la casa y dices, ¡Ay, madre mía, que este tío un día de estos hace una cosa y a ver qué me pasa! No, pero... Que no está... A ver, yo te digo... Contigo una así, que no está acabada, no está rematada. Yo te digo, las peores horas que yo pasé en esa casa fueron el primer día, la primera noche. Porque lo mejor de la hermana es eso, porque no sabes con qué vas a entrar. Entonces, igual que la gente para afuera es toda una sorpresa, para ti también. No sabes lo que te encuentras. Yo realmente, la primera hora, yo flipaba. Yo estaba así, como aquí ahora, y yo veía... Y yo decía, ¡Madre mía! ¿De dónde me han metido? Entonces, Iván, en ese momento, yo lo vi que también lo veía más centrado, más tal, estaba más... Y con él empecé a hablar. Y a partir de ese momento, ya me voy a contar. Más centrado, ¿eh? Hasta hace... Y para saber lo que había... Oiga, para saber lo que había... Es que... Flora y fauna. Flora y fauna. Mira, lo que le hacía una pregunta, Orlando. Cuando tú sales de la casa, ¿sabes? Tú seguid a los finalistas, ¿no? Y tú encuentras todo el mogollón este, que tú entró anónimo. Y yo me acuerdo que yo, cuando empecé el strip, pasó con mis amigos, empezamos ocho. Y existen solamente dos, porque los demás se han muerto en medio del camino. No asimilaba, en aquella época, en 1987, 88, nosotros no asimilábamos. El dinero que ganábamos, porque, por ejemplo, un cantante, un cantante, pues, siempre hay mucha gente detrás, controlándolo, porque, claro, tiene que cuidar la voz y todo eso. Pero vosotros, el gran hermano, nosotros del strip, éramos nosotros y no había nadie que estuvo controlando. ¿Cómo se asimila todo eso que viene? Yo me asimilé un poquito en aquella época, porque tenía una pareja, que fue quien me controló, porque si no, de repente tenía el mismo camino que los demás. Pero, ¿cómo tú sales de las galas, de la gente pidiendo autógrafo? Porque, claro, tú entras anónimo y 60 días, o 90 días después, tú sales y encuentras lo que tú encuentras. Un cantante es un escalonato. No, no, exacto, es de serrónada. No eres consciente de lo que te vas a encontrar. Claro, y yo, ¿cómo tú te has visto? Y yo, al principio, no me lo creía. Yo no me lo creía. Yo cuando salí a la calle, y a mí, me acuerdo que en el programa, cuando hicimos la primera entrevista con Mercedes Mila, que salimos de la casa, y el psicólogo me dijo, tú ahora ten cuidado, teniendo en el sentido de que tú te centres un poco, porque tú ibas a comprar el pan antes y tú tardabas un minuto, pero es que ahora no vas a andar por la calle. Y yo decía, no puede ser tanto. Yo no soy como una estrella de rock, que no lo sabes, Orlando, de verdad, que te vas a dar cuenta cuando salgas. Y era impresionante. Yo iba a comprarme ropa a Corte Inglés, que recuerdo a Nuevo Centro, iba con gorra y gafas de sol. Me reconocía la gente. Y yo iba solo. No iba ni llamando la atención, ni con un grupo de cuadrilla. Yo solo iba a comprarme ropa con la gorra y tal. Y no sé si era por cuando me río, que tenía la gente mi sonrisa. Y ya se me quedaron, no. Me decía la gente, ríete. Ah, eres tú. ¿Por qué ríete? Ah, eres tú. Por la sonrisa. Pero bueno, yo pienso que también, a la pregunta que tú dices, Orlando, que tú tienes que tener, según lo que tú hayas acostumbrado, lo que te hayas educado, y si tú tienes los pies en el suelo. Se le ve a un chico con la cabeza encima de los hombros bien amueblada. No, pero lo que estoy diciendo, pero él, pero de todos, hay de todos. Yo creo que la gente que va a ingerir de una manera distinta. La gente que va a ingerir de una manera distinta son los que están muy jovencitos. Y otra cosa, y otra cosa, asimilar, y también asimilar, que esos son meses. Estar en el top de la ola, caer y estar anonimado otra vez, que es otro susto que tú tomas. ¿Qué gran hermano es eso? Claro, porque es repentino. Todo lo que sube, baja. Todo lo que sube, baja. No, no. Y cuando es la bajada, es cuando... No, pero no es la bajada. Y me pones un poco triste, ¿no? No, pero entiendo una cosa, Juan. Juan, la bajada es muy rápida. Es que él está todavía en la organización. Luego contamos eso. Es muy rápida. Es que el próximo gran hermano, tú ya desapareces. Claro. Es muy repentino. Depende. De ser nadie, a ser alguien y todo el mundo detrás de ti. Y de repente... Por eso te digo, para mí es muy importante... Pero hay que tener los pies al suelo, tío. Hay que saber lo que estás haciendo y saber dónde estás. Porque una persona no puede ser hoy blanco, hoy negro de repente. Tú tienes que ser... A ti, sí, la gente, para ellos es algo grande, pero tú sabes quién eres. Y si tú no sabes quién eres... Pero todo el mundo no sabe. Es más similar y su guardia. Pues hay que saber. Sí, pero no sabe. Por eso se encuentran donde se encuentran. No, pero hay muchos, por ejemplo, Lindsay Logan y Justin Bieber y todo eso no han podido llevar la fama a pesar de, por ejemplo, Justin Bieber es un cantante que desde niño empezó a cantar, pero al final ha tenido que dejar su carrera por el exceso y el dinero y la fama. ¿Qué le viene este tramo desde el ánimo? Sí, pánico, pánico, pánico. Pánico. Miedo escénico. Pánico escénico. Miedo escénico. Miedo escénico. Hombre, ¿tú no has visto los grandes cantantes de España? Que sigue, 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 sí. Ha dejado. Sí, 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 sí. También lo dijeron de Serrat, ¿no? No, Serrat no. Miedo escénico. La tecnología es muy grande. Es que lo que ya hay que pensar. Ahora ya está la tecnología y como detrás tiene un gran equipo, se te va a tu voz y te ponen un playback que flipas y no te entera a nadie. No te entera a nadie. No te entera a nadie. Que estaba la actuación, tía, que estuve con el... Con Joaquín Sabina. Y a decir, no cantaba en la mierda. ¿Con Joaquín Sabina? ¿Con Joaquín Sabina? Joaquín Sabina el otro día le pasó. Joaquín Sabina el otro día tuvo... Pero cualquier persona que esté dentro del equipo que tiene detrás son profesionales y están preparados. Sí, Juan, pero cuando tú entras tú entras para andar todo, tío. Y si en un daño te sientes impotente. Pero el problema es que es una figura que está en el escenario detrás de un equipo tan grande que si pasas algo tienes... Sí, no sé, pero tú no quieres eso cuando tú sales... Tú no quieres, pero ahora sí. Pero bueno, pero tú no sales... Tú tienes que mirar con un equipo atrás de ti que te tiraron al suelo. Pero cuando hay un equipo tú estás respaldado, tío. Vale, pero por ejemplo, lo que pasó con ese otro jazz cantante que se ejerció, tío. Tiene un equipo detrás, pero él no quiere irse, tiene su público. Él no quiere, pero ¿le pasa? Mi opinión al respecto, por ejemplo, con el Pastora Soler, yo pienso que es una artistaza y esa tiene voz y chorro para dar y repartir. El tema es que yo pienso que es una persona tan exigente que ha llegado a un punto que ella ve que sus conciertos cada vez van a peor. Y que ya no puede dar más y se ha bloqueado. Y dice, yo quiero dar lo mejor de mí y a lo mejor ahora ya no lo puedo dar. Pues no quiero seguir, pero esa mujer se ha retirado. Bueno, me pareció fatal lo que hizo Joaquín Sabina de mencionarla a ella. Joaquín Sabina fue un escándalo. Porque eso es también a una compañera de tu profesión. El caso es que tú estás fenomenal, estás fantásticamente bien. Yo estoy muy bien. ¿Ahora qué te dedicas ahora actualmente? Es que ese es el tema. Pues, a ver, te cuento. Yo, desde que salí de Gran Hermano, he trabajado mucho con relaciones públicas, haciendo los típicos, por lo que se dice, de imagen y demás. He tenido mis propios locales de noche, he trabajado para gerentes que he tenido locales de noche. Pero también, si es cierto que de un tiempo poquito a esta parte, me he dado cuenta también que llevo mucho tiempo fuera de mi casa, que nosotros somos una familia muy pequeña y necesitaba estar con mi familia. Necesitaba venir a Valencia, ver a mi gente y estar aquí. Y necesito eso. Porque a veces es más importante lo que te da eso que el dinero que tú puedas ganar fuera de tu casa. Recuperar tu anonimato, recuperar tu tranquilidad. Sí, a lo mejor el anonimato igual ya lo recupero mucho más tiempo. No lo sé, la gente todavía me sigue conociendo. Sí, ¿no? Pero es el tema de, no sé, de sentirme bien. Sentirte plano, emocionalmente plano, ¿no? Tranquilo. Exacto. Pues yo te tengo que decir una cosa, y es que esta querida en Chen… La barba. Y, vale, que te lleves la barba. ¿Sí? ¡Ahhh! 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 Que no. Sí, pero es que… Lo hace muy mayor. Lo hace muy mayor. Lo hace muy mayor. Vamos a ponerle un precio. Que me hayan pagado dinero a ver por cuánto… ¿Eso le pueda pagar? La barba hace más años. Hace más… Pero bueno, pero es un niastro. Por eso me entra la mujer de sesenta entonces. ¡Ahhh! 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 Ahora sí que… Ahora sí que sí. Ahí estamos. Y ahora yo qué fach. Ahí quieres estar tú, ¿no? Y ahora yo qué fach. Podemos montar… Bueno, ahora estás en… Una pequeña… Compañía. Oiga, tú sabes, ¿no? Que yo cumplo dentro de… Pocos días… Sí. Cuatro para sesenta. Por eso te gustan con barba. Mira tú… ¡Varoniles! Te gustan varoniles. Cuatro para sesenta. ¿Qué? ¿Qué chulo? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Date la vuelta que te vean. Pero esa… Es… Es abrigo ahí. Que yo cuando he entrado yo digo esa… Esa Marilyn Monroe. ¡Hale! Ya que dir que es sintético, ¿eh? Que no esperen. Hombre, es sintético, no. Es sintético, no. Es sintético, porque si no, no la hagáis adentrar. No, no, yo tampoco lo me mola, ¿eh? Yo los animales… Ya que respetar a los animales, como a las personas, que también donen. ¿Eh? Y donen a montón, a montón. Hace rato me ha dicho que era de qué era. De qué? De zorra. Era de zorra albina. Sí, sí, sí. De zorra albina. Era de zorra albina. También, también, también. Orlando en estos momentos se troba en una etapa tranquil. Sí. ¿Eh? La familia disfrutan de ella y proyectes, porque claro, por tranquil que estigues, si no entran las perretes… No, evidentemente… Tenía que merechase. Evidentemente, bueno, la gente sabrá que yo tengo… mi familia tiene atracciones de feria. Sí. Entonces, yo retomo con mis padres, de hecho, también les ayudo a ellos, que también falta deshacer, que llevo mucho tiempo fuera. Claro. Y tengo mi propio negocio. Entonces, gracias a Dios, es una cosa que siempre he tenido clara, que yo iba a aprovechar el tiempo hasta que estuviera cómodo y a gusto, y cuando no, tenía un negocio. Y eso es algo que… Es muy importante. Pues gracias a Dios y gracias a mis padres lo puedo tener ahí. No te voy a preguntar, porque tú fuiste semifinalista, del dinero que sacaste al final. No te lo voy a preguntar. Poco. Pero si me lo quieres decir, tú me lo dices. Es que la hacienda me ha hecho mucha mano ahí, ¿eh? Te lo puedo decir, exactamente te voy a decir que es como un sueldo de 2.500 euros mensuales, por ser finalista, porque el que no pasa del primer mes no va a llegar ni a 1.000 al mes. Ni a 1.000 al mes ya, ¿no? Entonces, la gente que no se haga paranoias. ¿Quién gana o hermano gana dinero el que gana? No se haga líos. El que gana. El que no gana y que gana es la cosita. Pero yo gane mucho más dinero. Pero es que tú vas a guañar. Y depende también, evidentemente. Si yo… No, no es lo mismo reality, lo mismo que lo tuyo. Ni el VIP que entre tampoco yo, porque él te lo encuentra como el VIP. También tenemos otro precio. Y en supervivientes no te quiero decir lo que van a pagarme. Lo que pasa es que te vas a llevar a 100%. ¿Cuándo te vas a hacer sobreviviente? Muchísimo dinero. Pero bueno… ¿Cuándo? ¿Cuándo le voy? Sí. Cuando le llamen. Y vamos a ir ahora, pero se ha puesto esto por el medio. Pero la gente yo creo que le atrae más lo que es la experiencia, el conocer, el estar delante de una cámara… Todo este tipo de cosas más que la remuneración económica. A mí eso me atrae ya, me atrae el dinero ahora ya. ¿Por qué? Vamos. Porque tienes muchísima experiencia delante de las cámaras, ya estás como Pedro por tu casa delante de un plató. No me va a pasar muy puta eh, que allí no hay nada para comer eh. Sí, pero está claro… Mira Juan, tú le quedas con la talla 38. Así llegaré. Y hasta la noche vas a guardar. Te voy a tener fotos en día ya. Pero si después eso lo vas a recuperar en dos días… Claro, yo sé que la primera vas a estar sentada… ¿Por qué? Porque sí. Porque arriba arras y dirás… Uy, pernilet, uy, tortilleta. Ay, qué va. Ay, me vendí sapsúcar ahí… Es brindante. Si yo te conoceré como tú eres una comilona… Y claro te lo agarrarás en una ansiedad… Y me la foto si lo mire yo… Tú verás… la comilona de éste no puede ser mira yo me acuerdo el día que era el huevo de orael no mira yo legué dos horas después sigue comiendo donde hay una gesta del tese y comiendo y también donde el día que era el huevo ese a ti no paraba de comer no penses las fotos en el facebook que después mira lo que pasa que digo lo que muy bien lo que estaba cerrado con el presidente de la generalitat por hacerlo con él comiendo con él y de lujo y yo no digo lo del presidente y que dios general en general que va a sopar así que lo que sea que comer no hay que desperdiciarlo pero al final todas las fotos de juan miguel en el facebook son menjar sopar y yo me encanta me encanta cuando tiene un poco cuando tomo batidos cuando tomo batidos pues colgaba batidos pero ahora como como pues como lo que lo que cuelgo pues di que sí ¿no está? ¡Famada esturiana! Yo me ha ficat arrechit Yo te he ficado la semana que ve La semana que ve no lo farás te que sería Sí, no, la semana que ve Yo di de rajatabla huipe y se torrella y salaita Que cada tinc molts mantecaos de eso y hay mantecaos de eso y tinc carneta y... Y después tiran la carne y yo no tiran, eso todo casero, ¿eh? Que eso engorda moltísimo, todo de manteca de cerdo No, Pedro, no pasa res ¡Pel amor de Déu! Después dios mira que arrecho Eso se va, tranquila, controla Sona, ¿tú creus que eso es normal? Bueno, él está siempre feliz comiendo y bebiendo y él vive la vida Pero no te me fiques mal, no te me fiques mal No te me fiques mal, ¿estí feliz? Que después ya sabes lo que pasa Me fiques mal, ¿estí feliz? Cuando voy al primer 30 kilos me voy a quedar malísimo, casi que me he muerto Uy... Pero ahora que estoy feliz ¿No ves que no tiene complejos de ningún tipo? Si no, si no, yo no voy pels complexos, yo estoy por la salud La salud, ¿eh? La salud y fuerza al canut, la salud funciona Está que sí, pues ahora, au, tú tiran la idea Tomate, tomate es muy bueno Además tengo un éxito grandísimo Cebolla, cebolla Ajito, tomate la gente no hace el amor Yo tengo un... ¿Tengo un arén? ¿Ah, sí? ¿Sí? Chica ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más de partida es tal mona? Anem a cambiar de tema Precasos son brutales Y después, ¿lo qué pasa? Brutal Lo que pasa Con Vicente Costán Todos cicladitos, todos tristes Veníos a Ibiza que os voy a dar yo la dieta del cucurucho Ay, qué hora de Ibiza, maricón Cucurucho Sí, sí, sí No sé cómo es de qué dieta es esta La dieta del cucurucho Bueno, había que decir que toda la gente Nosotros diem en cariño De la farándula Que es dedica, pues, casi todo al món de la nit Pues, con ellos a Ibiza perfectamente N'hi ha altres, pues, que no han tingut esa oportunidad Com yo, por ejemplo Porque me rendirás ¿Por qué? Porque me rendirás Yo vais a pasar muy bien Es que yo soy, yo soy más modoseta Yo no, eso de lesa del matito De eso, yo ya no ¿Has abatido? Sí, muy bien Pues, siempre, ¿vale? Y entonces yo agarro la... Que agarro la vio o el barco, ¿eso cómo se fa? Dependís Pues, dependís, dependís, dependís ¿Tú qué me aconselles? Yo la vio, siempre La vio siempre 20 minutos 25 minutos 25 minutos Y en Ibiza Vale, aguantaré Me prendré dos, tres más Me llaman por teléfono Y te recojo en un minuto Ah, sí? Las distancias son de 10 minutos máximo Ah, mira qué bien No, a mí no me fará eso No, no, a mí no me fará eso, jo, Miguel Que yo soy novata Tú, yo conozco esto de allá Tú no Bueno, entonces arribemos a la isla Yo arribé allí y lo hago Juan Vicente, que yo ya estic al aeroport Vine per mí Pues sal a la puerta Sal a la puerta ¿A qué puerta? A la primera que encuentres Pues sí, porque yo me meto enseguida Y después cuando tenés Y la señorita por ahí, no, por allí Me va a dar mi ubicación Tomará todo moderno, me va a dar ubicación Y él, ¡pum! Uy, chamán de ubicación Claro, ahí, a por ahí Yo le creí y le dije Estic así al carrer tal A ver, Román, son No, carrer no hay allá de allí Papatilla está Ahí no hay en carreras Ahí no hay en carreras Ya por de ahí Me estuve a asustar Zapatillas cómodas Zapatillas cómodas lo primero ¿Sí? Calzado muy cómodo Vale Hay que patear Vamos a recorrernos todas las pistas de baile Ay, madre Uy Calzado cómodo ya lo ha venido muy bien ¿No? Descalzo, así no Sí Calzado cómodo A la playa directamente ¿Qué época del año recomiendas? Yo A ver, lo digo por lo siguiente Depende Es que Toch suelen ganar en Steve Hombre, es el peorero que quieres Venía, me es fe, está, me es mogollón Pero la discoteca es tan abierta Esa fecha Eso ya lo sabemos Hay una temporada que es muy, muy buena Que es en junio En junio Es especial A principio de verano Més tranquileta Junio Claro Junio En junio, mes tranquileta Es ideal Muy tranquila Se puede Bueno, aprovechar Los placeres de la isla Tanto De día Como de noche Con toda la tranquilidad Con los servicios Todos al completo Sin cola Sin esperas Eso sí Genial Se puede disfrutar de todo Con muchísima comodidad Toma Y si de todo Hacen un de todo De todo con muchísima comodidad Pero en restaurantes Pero eso ya lo preguntaré Fuera de cámara Restaurantes Hay un momento En agosto Que tú eres asqueroso Pero es que en junio Pero es que Yo lo puedo bien Yo soy feliz, tío Yo también soy feliz Porque a mí me gusta Yo soy feliz Yo soy todo feliz Orlando En junio y en julio Y en septiembre Uno se entera De las fiestas privadas Claro Fiestas especiales Sí Fiestas vetadas Claro Prohibidas Pero a mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Ya está subiendo Pero en agosto Uno no se entera de nada Porque como está Todo el mundo en la isla Es toda una locura Yo me acuerdo Pero en junio uno se entera ¿Dónde vamos ahora? Yo me acuerdo Que nosotros estábamos Yo dejo a Miguel Y Privilege Y de repente aparece una tía Con gorro ¿Recuerda? Y nos da una tarjeta Tú has ido después de la fiesta Y claro Porque me largué de la isla Yo llegué 24 horas de fiesta Yo pasé Pero esa me conocía a mí Ya Claro Y ella ha dicho Ve a mi fiesta Ve a mi fiesta A mi fiesta Pero en Privilege Y la tía ya tenía organizada Una fiesta No sé Una villa Una villa particular Una mansión Sí, sí Era una fiesta Después sé que Juan Miguel ha ido Yo fui Porque después de mi amor Y yo dije ¿Sabes dónde estoy? Y yo digo ¿Dónde? En la fiesta de la tía loca esta Claro Pero al primer Viene a buscarme ¿Cuántos días ven allí en la mansión? Que nos lo conté Pues hay un mes de 100 personas ¿Cuántos? Mes de 100 personas Mes de 100 personas Pero es que El que estaba por la noche A tuti pleni El que estaba por la noche Y en la misma Con los fajos de billete Y con la bandeja grande Después de estar Y durmiendo Estaban durmiendo De pincha Veniendo los sofás También bien servidos Ah, mira tú Claro, claro, claro Y tú al loro, ¿no? Al loro Y ahora es feliz Yo recuerdo Yo recuerdo Que cuando llevé A unos señores Que eran extranjeros Alemanes Para ser más exactos Y nada más Subir al taxi Me enseñaron un mapa Y dije ¿Dónde van ustedes? ¿No? Vamos a una casa A una mansión Muy difícil encontrar Una casa En medio de la montaña Era totalmente escondido Y cuando llegué allí Habían 20 taxis Sí, sí No había nada de música Nada de gente Por alrededor Y aquello era todo Secreto Muy secreto Pues yo me debo a mí A una casa Espera Juan Miguel Que se guisca Que se va a hacer Sí, sí, sí ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Calle, espérate, espérate Tú dejas a los alemanes allí Yo cuando Claro Como estás 12 horas Trabajando allí Pues yo tenía ganas De hacer mi necesidad Y iba al servicio Le dije al A la recepción Fue un momento Ya al servicio Pasa, pasa Miradse un poco Eran las 12 de la noche Y había Muchísima gente Encima de palets Pintados de blanco Totalmente desnudos Claro Las 12 de la noche Viendo la luna, ¿no? Haciendo un puticruz No sé lo que estaban No sé lo que estaban haciendo John no daba crédito A lo que veía Y me dice Pasa a tomarte una copa No, no, no Que te voy a ir trabajando Y me tengo que ir a trabajar Uy, apóstol de hecho Como un castor Porque si no No me voy Apóstol de hecho Como un castor No pude parar Nick Hice así Y me fui Sí, bueno Qué pena, ¿eh? Esa es la versión Que cuenta Si tú no te hubieras Trabajado O al ser chico dos Con depredador Tú tenías entrada A la fiesta esta Pues yo sí Hombre, no lo dejes mal ahora No, no, no A mí la primera La primera Eso lo cuento Como una anécdota Porque me asusté Iba con dos chicos De Castellón Pero dos chicos De Castellón Que era el que había ganado Mister Castellón Que era un tío guapo Perfecto Ah, sí, sí, sí Gente Perfecto Y llegamos allí El Pocholo Después de la fiesta Y yo estaba con la directora De la otra Que era una tía Que pesaba cien kilos Y aquí hay que pegaron Unas chocas Que arranca el cap Pero ya se agarró La de Pocholo Decían sus cositas Y la tía con una de las tías Con una de las tías de Palmo Total que Después de Todas las noches Todas las tías Y el día siguiente Ahora vamos a un sitio Y un coche Por la playa Disfrutar de una puesta de sol Del amanecer De largos paseos Por la ciudad antigua Por el castillo Estamos asustando A que Lucía Estamos Estamos aquí Dando la imagen Dando la imagen Un poco No, no Es que de todo Es que Ibiza Estamos solamente hablando Que es mejor Ibiza es única Senderismo Senderismo Montan by Yo salgo todos los días A hacer running Por la mañana a la playa O sea Puedes hacer muchísimas Bueno Por la playa A veces te encuentras A las 7 de la mañana De todo Alguna piedra En el suelo Residuos de la noche Pero Pero que se Naturaleza viva y pura O sea Es un contraste Como Bueno Yo lo que voy Que es que me entengueu Igual que la chen De casa Porque Normalmente Cuando dices Ibiza es Igual Festa No, no Hay rutas Pero Tú usas O sea Que todo O sea Oiga Te digo una cosa Mundialmente Hay unas rutas Gastronómicas Impresionantes Hay una cocina Hipernatural Sí Pero te digo una cosa Que la luz está diciendo Real Cuando tú dices Tú vay a cualquier Parte del planeta Que yo llevaba en Brasil Todo el mundo Todos los jóvenes Ahí que tienen 18, 20, 25 años Lo soñan con ese Ibiza Sí Pero no ven Para la comida Y para el senderismo Pero Pero Cuando Cuando tú escuchas Alguien que va a las Islas Baleares Menorca Formentera O Palma Ibiza tiene lo mismo Exactamente igual Lo que pasa De cuando se hace de noche No Pero Se transforma Se transforma En una olla Hirviendo Vale Pero por el día ¿Sí? Yo creo que el licitativo Que si vende de Ibiza Fuera de la isla Mundialmente No es En el senderismo En la comida Ni nada Si no se llama Es discoteca Es discoteca Es eso ¿Tú crees que los aviones Que vienen de Alemania Vengan a hacerse de Ibiza? Pero Lucía no se va a recorrer Todas las pistas de baile En cuatro días Que va a ir Claro Tiene que tener Otras actividades Y La idea es completita Es completa Es completa Muy completa Bueno ¿Quién va a Ibiza? ¿Te va a Ibiza un mes? ¿Yo te va a Ibiza un mes? ¿Un mes? No ¿Te va a Ibiza un mes? Yo me muero Aquí tienes un ángel Y aquí un demonio Claro Entonces de vez en cuando Vas preguntando ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Ahora qué? Entonces de repente A lo mejor estás comiendo Y está el ángel Pero cuando se hacen ya las Tres y media a cuatro Ya en los gin tonics Aparece el demonio Y ya las cuatro y media a cinco Ya Ya Tú estás dentro del cautivio ¿Qué haces? Mira yo Yo tuve Tiempos De los años 90 Cuando yo tuve Ibiza Estaba cuybiza Lo comía Yo conocía la época De los comía Con los abanicos Madre Qué abanico Todo aquello en el puerto Se metió mucho el tema Pero te digo una cosa Pero vuelvo a mi mamá Ha perdido mucho Ha perdido mucho Sí Yo pienso que sí ¿Vosotros pensáis que le ha pasado Lo mismo a Marbella? No 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 Lo que hemos perdido El auge Que te va a tindre Todo nos ha querido Hemos perdido nosotros Sí también Porque Hemos visto todo Claro Nosotros hemos perdido Pero cada día va más Y cada día va más gente No Yo pienso que No pero A ver lo que tú No Yo pienso que no No se refiere a el entanto De la isla De la isla Ya está Magnificado Pero todo Que ha perdido Cuando la primera vez Que yo pisé en Ibiza En 1990 Yo me quedé alucinado Con la forma de vestir Los blancos que había De la moda Ibizenca Que ha perdido eso Pero es que Lo sigue habiendo Porque en agosto Tú eso no lo percibes Hay tanta multitud Que no percibes Que no percibes Es la princesa Que había Que luchaba Que la ellos hace La hippie La hippie Ya tú no lo ves casi La semana que viene Me voy Casi Cada dos o tres semanas Me voy Lo primero que hago Cuando llego a Ibiza Es sintonizar la radio Y nada más Sintonizar la radio Tengo tres emisoras De la música Mejor que existe En el mundo Y ahí somos 150.000 habitantes En invierno No somos más O sea que Sigue siendo moderna Sigue siendo alternativa Sigue teniendo Lo mejor De lo mejor A nivel Moderno Éxicamente Es más visible Y no hay nadie Y te vas a estar por la noche Éxicamente es más visible Es todo eso Hoy en día Había perdido esa visibilidad Pero porque vas en agosto Tú vas en invierno Y vas a encontrar gente moderna Sí Gente bien vestida Con multicultural Cosmopolita Ahí estamos Aquí no lo hay Allí sigue Lo sigue habiendo Porque la gente Que ha ido en verano Y se ha quedado a vivir Sigue viviendo la isla Como la percibe Como la isla de verdad La isla de verdad Moderno Moderno Masificación de las cosas Pero en agosto no lo puedes Perde la identidad Un poco En agosto sí Y compensación Tú vas en Menorca Menorca Y Ibiza sigue siendo Menorca Tío Y Ibiza sigue siendo Ibiza Sí Pero es el angosto En agosto no puedes percibirlo En agosto no puedes percibirlo Porque va todo el mundo Aunque sea un día Pero va todo el mundo Pero los otros meses Yo fui un día Pues me lo estás diciendo Ya me lo estás diciendo No pues El próximo Pero tú En junio En junio En julio En septiembre Semana Santa Es bueno Semana Santa Hay que seguir la recomendación Nos vamos en plan Que le gusta mucho Juan Miguel Gastronómico En plan gastronómico Yo te llevaré Yo te llevaré Yo os puedo llevar A un restaurante Que se come una caldereta de langosta Que no Ay que va Por favor Che que va Che que va Che que va Los dedos Oye que no hemos ganado Las uñas te las cepillo Y yo me vine a casa Que ahora cuando terminaba El programa Venimos a Valencia A mi casa Oye tú no conoces mi casa No Muy mal Ay 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 Muy mal Iré Iré Y fallas De unas vistes Les mascletas Le entrarán Per la finestra De la cuina Ahora es tú Un petardo Que se escape Un petardo Un ferro Mal petardo Tengo que acabar Para mí o no Tengo que acabar Para mí o no Claro tú tienes Que quieras La última vez Duvimos juntos Maricón Ya por eso Yo lo dovimos juntos Y está todo el año Con el teléfono Y no puedo meterle nada No se enterará ninguno Estos son la hicina Ahí verdad Mira imagínate Que estamos como En el salón de casa Pues saca la comida Cojones Nada Yo a partir En mayo os invito A Ibiza Que vengáis Incluso a mi casa A partir de mayo A últimos de mayo Cuando empiezo a trabajar Lo siento mucho Pero solamente Para chofer Tú sabes que yo Yo y tú Somos un poco Separables De la noche valenciana Los jovens Que se llaman Los Eh Se me ha ido la bola Imaginar Muy amable Muy amable Muy amable Porque no volem nomenar Cosas que ha pasado Se pone un poquito De polvo ahí En el pelo Entonces ahora Eso se ha convertido En una moda Pero significa El tercer ojo De Shiva No sé si conocéis Sí, sí, Shiva Sí El dios Shiva Tiene tres ojos Entonces es como Una protección Del dios Sobre Faltaba la mujer Ya Tiene tres ojos Ya Si cuando ya No vigilan Y ahora se pone Según el color De vestimenta Que llevas Se puede poner Y se pone Se puede pintar Hay pegatinas Hay de todo tipo Y es como Esto tiene que ver Si la mujer es casada O soltera Ya no Pero antes sí Antes sí Y además Una cosa curiosa Que ustedes se visten Las mujeres se visten De blanco Para casarse Ahí la viuda Se viste de blanco Una vez Pierde su marido Es como Ausencia de colores En su vida ¿Y cuánto puede tardar La viuda En volverse a casar? ¿Perdón? ¿Cuánto puede tardar La viuda En volverse a casar? Antes La viuda Se sentaba En la pira Donde le quemaban Al marido Y se quemaba Con él Hostia Penitencia total Una vez se muere Tu pareja Penitencia total Es como Los papagayos Pero ahora ya no Pero ahora Somos uno De los países Más grandes Del mundo Democráticos Que existe Lo que pasa Es que Todo lo que es social Domina más Que las leyes Ya Eso es como Muchas cosas Están permitidas Pero después La sociedad Te permite O no permite Después la ley Es una cosa Y después Lo que La sociedad Aguanta Pero tú Te sientes A gusto Aquí Ya está El juzgado Dirigiendo Los jueces Muy bien Yo trabajo De intérprete Los juzgados Y en la comunidad Todos delincuentes Mafiosos Para que paguen Y para que Se lo disque Ay mare Ay mare El intérprete Bueno Yo mandí Que parles Sin Sin idiomas Sí Por eso Me contratan Como intérprete Porque hablo Gros idiomas Que hay poca gente Que habla aquí Pero Por ejemplo En hindú El hindi Es una de las idiomas De la india Hindi Y después Claro Hablo el inglés Por supuesto Y después De Bangladesh Que es vecino nuestro Sí También hablo El idioma Que es bengalí Y después De Pakistán El utu El utu Pues mira A mí me agradaría Que digueres El título Del programa De Juan Miguel En utu Es De la raíz A las puntas Con Juan Miguel Bueno Si tú A ver A ver A ver Si lo dice Es que No ya Yo ya lo sé Yo ya lo sé No sé Seguro ¿Vas me llamáis Programa de la raíz? No A las putas A las putas A las putas ¿En serio? Claro Claro A las putas Es No, no, no Pero ha dicho ¿En serio que se llama así? Digo ¿Qué pasa? No, pero vamos a ver Tratando porque yo digo Si es cierto Pero viene aquí a hacer un programa de televisión Será de ¡Uh! Dios mío Me cuadraba De la raíz a las puntas De la raíz a las puntas A las puntas Ya te lo diré en el siguiente programa No se acuerda En el próximo programa Vale, pues mira Para el próximo te preparas Vale Y nos lo dices en estos idiomas Que no conocemos Desconocemos Que siempre es interesante Nos traes el Sari Dilo en inglés From the roots To the points The program of Juan Miguel Claro Ese sí Ese sí Juan Miguel ha dicho tal cosa Sona, muchas gracias De nada Por estar con nosotros Gracias por invitarme al programa Acuérdate Traete el Sari Y nos enseñas cómo ponerlo Yo tengo uno y lo traeré De acuerdo Y me enseñas cómo hay que ponerlo Yo te voy a traer el mío ¿Ah, tú también tienes? Yo también traeré una cosa Acabaremos todos Indus así Yo traeré algo Pa' aquí también Si no hay abajo Traeré algo Tú también Traeré algo Es muy acostumbrado a eso De los parejos Es fácil Me encanta Yo sí Yo soy de los parejos Bueno, Orlando Y yo Te gusta y suerte Te gusta y suerte Pero te quiero volver Te quiero volver Otra vez aquí al programa Porque hoy se ha quedado la gente Con las ganas De quitarme la barba No quitarme la barba Y el dinero que van a pagar Un día voy a venir con la mitad Con la barba No, no Que paguen primero, tío Yo lo que m'han dit Digo, está cridando la gente Diendo que por favor Se lleve la barba Por favor Y todo lo que han dicho No creo Sí Sí, sí, sí ¿Pero qué rango de edad? ¿Qué rango? A su direm desprez De muy bien desprez Juan Vicente Muchísimas gracias Por este ratito Gracias a vosotros Encantados de tenerte De nuevo Orlando, como no Muchísimas gracias Por atendernos A vosotros Encantado Y gracias por haberme invitado Y Orlando Orlandín Orlandín Y otro día te traes a l'Orlandín Que te lo has dejado en casa Es verdad Tienes que estar en un muñequito Pues eso Y Juan Miguel Monanem ya Monanem a hacemos un gote d'aubia Y ses cosetes Y tal Y tornem en unos momentos De cines que no monaneu Que tornem enseguida Censará comunitario Salvemos adelante Eh 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 Salvemos adelante Eh 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 ¡Suscríbete!